Muchas gracias, bonita, pasos. El plenario fue convocado a las 11 de la mañana y los diputados de las comisiones involucradas se mostraban optimistas en cuanto a la posibilidad de la firma de un dictamen. La discusión fundamental se está dando entre dos dictámenes, uno que impulsa el oficialismo y otro que impulsamos desde la oposición, desde todos los sectores opositores de manera conjunta. Y en la medida que desde el radicalismo y pro, ellos tengan la intención de que exista la competencia en los supermercados y no se trate de proteger a esas 5 empresas apoderadas del comercio minorista en la Argentina, este dictamen en conjunto tiene que salir y tiene que tratarse en el recinto. Esperemos que en la próxima reunión de comisión tengamos la presencia de todos los bloques parlamentarios. Pero nada más lejos de firmar un dictamen. Aunque todos decían estar de acuerdo con que se necesitaba una ley para que los productos estén controlados dentro de las góndolas, a las 11 y media se cayó el plenario porque no hubo quórum. Luego de eso, oficialismo y oposición jugaron al gran bonete. Faltó el kirchnerismo, Frente para la Victoria y varios miembros del Frente Renovador. La verdad que no se puede escapar a un dato de la realidad que hay más diputados de la oposición que somos los que hemos manifestado que necesitamos que esta ley se trate porque queremos cuidar el bolsillo de los consumidores y quienes no están acá hoy son los diputados de Cambiemos. Es falso, porque el oficialismo estuvo aquí, todos estuvieron los que faltaron. El kirchnerismo es el número, si no es la segunda, es la tercera fuerza acá. Por lo tanto, aportan una gran cantidad de diputados necesarios para los quórums. En ese sentido, si vos aplicás, no tengo el número exacto, pero si vos lo aplicás en forma proporcional a los presentes que hubo de cada bloque, seguramente vas a encontrar algo que más aportó para que haya cuórums ha sido el oficialismo, claramente. Ahora, esperan que se pueda llamar a otro plenario para la semana que viene.